¿Qué es el plan anual de empleo? Este plan anual de empleo tenemos que presentarlo ante el Servicio Público de Empleo Estatal que tiene que dar su visto bueno y tenemos que esperar a la conferencia sectorial, el Ministerio ha anunciado que tendremos conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales antes del 15 de mayo. Pues bien, si esto es así, antes del 15 de mayo estas medidas van a ser ya definitivas y Canarias podrá arrancar a partir prácticamente de esta aprobación con un conjunto de medidas, de iniciativas, que se ponen ya en el mercado laboral de Canarias dirigidas a las empresas, entidades colaboradoras del Servicio Canario de Empleo y que permitan pues dar a los desempleados mayores oportunidades para encontrar un empleo. Nosotros en estos momentos estamos trabajando con una ficha financiera conforme a la cual el plan anual de empleo 2012 en Canarias está cifrado en 188 millones de euros, entre lo que aporta el Gobierno de Canarias, lo que aporta la financiación estatal vía conferencia sectorial y lo que aporta el PIEC, el Plan Integral de Empleo para Canarias.